Gracias por ver el video. Y a los patrocinadores de esta expo. Analia, muy buenas tardes. Hola, gracias por recibirnos. Oye, primero, ¿con qué intención Canderel se involucra en esta expo que va a atender esto de los problemas con la diabetes, la obesidad y nutrición? Mira, por un México saludable, Canderel ha decidido participar en este gran evento como expositor y conferencista. El 10 y 11 de agosto, como expositor dentro del Congreso Médico, 10, 11 y 12 de agosto en el Salón Maya para recibir a todos los pacientes y asistentes en general. Allí encontrarán a nuestra chef ofreciendo degustación de alimentos y bebidas endulzados con Canderel, Stevia, Sucralosa y Clásico. Así también las conferencias del doctor, endocrinólogo Jorge Yamamoto, el día viernes 10 de agosto, perdón, a la 1 p.m., con el tema mitos y realidades del uso de edulcorantes en obesidad y diabetes. Y el sábado 11 de agosto, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, estaré con los pacientes y con todos los asistentes, hablando en un tema muy coloquial, muy ameno de plática, de charla de amigos acerca de los edulcorantes en México y lo que hay en el mercado y que es toda esta gran variedad de lo que podemos encontrar en nuestro México. Oye, ahorita mencionaste como tipos de Canderel, esto del clásico, ¿cuál es la diferencia? Porque llegamos a ver sobrecitos de colores, pero a ver, ahora sí, si tú nos puedes especificar, porque obviamente hablar de un endulzante es hablar para uno que nos convenga, a lo mejor para niños, para personas adultas, para personas de la mayor edad, bueno, mayores de edad, así. Sí, así es. Déjame explicarte antes que nada, porque quiero que lo escuchen todos los radioescuchas, es que todos son seguros. Hoy en día encontramos en el anaquel sobres rosas, amarillos, azules, verdes, así como las bolsas de azúcar granulada, y todos llegan a ocasionarnos en algún momento la duda de ¿para qué son y cuál es el más recomendado para mí? Hablando de los sobres rosas, azules, amarillos, verdes, yo quiero que sepa todo México que son seguros para consumo humano. Son aprobados por organismos internacionales, además de los regulatorios de cada país, y cada uno tiene que ver con el ingrediente que es su base del cual está hecho. Entonces, hablamos de los rosas como sacarina, de los azules el aspartame, los amarillos es sucralosa, y el verde es stevia, que es el nuevo segmento en el mercado de lo natural. Pero finalmente son opciones para las personas que padecen diabetes, y que pueden, no sé, darse ahí un gustito, de repente endulzar un poquito el tecito o algo así. Son para que los ocupemos todos, no solo las personas con diabetes. Es que muchas veces como que se tiene ese también incluso mito, ¿no? Así de, ah, no, ese es un endulzante artificial o endulzante natural, o es con esto, dice light, o dice bajo en grasa, o bajo en azúcares, y entonces es como para los enfermos de diabetes. Así es. Entonces, Canderel es un producto abierto para toda la familia de una forma saludable. Así es. Y lo que me gustaría que sepa todo México es que hoy Canderel ofrece diferentes opciones, repito, como es el aspartame, la sucralosa y la stevia, y es para cada estilo de vida, para cada gusto, en poder dulzor, porque de acuerdo al ingrediente tiene un poder dulzor diferente cada ingrediente, y entonces necesitamos que la gente en México lo consuma, no porque tiene diabetes y obesidad, sino porque estamos empezando a entender qué son estas enfermedades y cómo cuidarnos en el consumo de los azúcares. Podría ser incluso prevención. Por favor. Perfecto. Ahora, ahorita mencionabas así como que palabras que de repente hasta nos cuesta pronunciar, está la fenilananina. Ay, Dios mío. En este tipo de aspectos, ¿qué ofrece Canderel a todos los que podemos deleitarnos con su sabor? ¿Por cuál quieres que te empiece a platicar? Por ejemplo, este de fenilananina, que luego lo leemos y decimos, eso es bueno, es malo, es lo que me deja el sabor raro en la garganta. Hay un, yo le llamo un comentario coloquial o un chascarrillo, que a mí me gustaría que imagináramos un estadio azteca, hablando de fútbol, hoy que ganó México, donde 120 mil asistentes, si no estoy mal, están dentro del estadio azteca, y además incluimos a los jugadores y al árbitro. Y de pronto el árbitro nos va a gritar, soy fenilcetonúrico. Ah, caray. ¿Qué pasa si al unísono... Es amarilla la tarjeta o cómo... No, pues le chiflan. Si te dice eso ya... Yo creo que a nadie le va a interesar mucho que el árbitro grite que es fenilcetonúrico, si además medio estadio te grita al unísono que tiene sobrepeso o diabetes. ¿A qué voy en concreto con esto? Fenilalanina es una palabra que durante más de 20 años nos ha causado un temor o una duda, pero no hemos investigado sobre ella. Y no es otra cosa más que un aminoácido. Un aminoácido esencial además, donde en cualquier alimento lo encontramos de forma natural. Bueno, estamos platicando con Analia Siller, ella es representante de Canderell, que va a estar presente en la Expo Cumbre Mundial de Diabetes, Obesidad y Nutrición y Problemas Vasculares en México, los días 10, 11 y 12 de agosto en el World Trade Center. Analia, ¿algo más que gustes agregar para terminar con esta invitación y la gente pueda asistir a esta expo y por supuesto conocer más de sus productos? Justamente, que vengan con nosotros este 10, 11 y 12 a Expo Diabetes. Estamos tanto del lado de médicos especialistas, con gente especializada para hablar del tema, como del lado de pacientes y asistentes, para que conozcan por qué hay sobres de diferentes colores, por qué hay ingredientes, quiénes lo podemos consumir, y sobre todo que salgan de ahí convencidos de que todos son seguros para consumo humano. Bueno, eso es muy importante, cuidar la salud no nada más es atendernos cuando ya tenemos el problema encima, sino prevenirnos teniendo una alimentación adecuada. Gracias, Analia. Gracias a ustedes.